Bienvenidos a este es un segmento de Vagando, nos encontramos en los pesamenses Corenz Ferry, Ferry la luna que conduce desde Chalatenango al lado de Chichoso y Reversa. Usted viene acá, del lado de San Francisco Morazal, San Francisco Lempa. Por Dios, me van a linchar aquí todo nuestro equipo de Vagando. Venimos desde San Francisco Lempa, Hans Rosara, Celalda, Suchisopo y viceversa. Recuerda que se ha conocido como el Aosuchitlan, pero las fresas son grandes. Dianito en Saunda y estamos dejando allá. Antes de puerte, íbamos a Celalda, esperamos que la hora nos dé también sobre el subaéreo, pero que se ha conocido un poco más de Chichitoto, que es una ciudad colonial de singlos, la cual fue reconocida a nivel internacional. Referenda Aosucho y viceversa el ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!